Música Hola si están bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de Roblox En el video de hoy os voy a enseñar a como conseguir el marcador Trish Up gratis en fin de marques Y lo que tenemos que hacer es venirnos a este arbol en concreto Aquí vamos a este arbol y nos meteríamos por aquí Que nos tiraría aquí abajo Nos tiraría y nos tendremos que pasar un parkour muy complicado Me voy a quitar la velocidad, es un marcador extremo así que hay que tener mucho cuidado Ya veis que es bastante difícil pasarse este marcador Me voy a activar de hecho la velocidad aquí, perfecto Aquí pasaríamos, aquí es un marcador muy difícil así que vamos a ir pasándonos este parkour Ya veis que si morís tenéis que aparecer otra vez aquí Entonces vamos a hacerlo poco a poco, vamos así poco a poco No sé por qué he muerto, bueno, el caso voy a poner una cámara rápida y nos vemos ¡Suscríbete! 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 Y después de mucho tiempo Estaríamos aquí Vamos a intentar esto Nos comemos la trampa Y conseguiríamos el marcador Trisab gratis En fin de marques Este marcador que me ha costado la vida Pero bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo Adiós